Necesita del apoyo de los ayuntamientos y a ellos también les quiero dirigir una palabra, que cooperen. El suelo finalmente se tiene que poner al servicio de intereses públicos pero con beneficiarios privados. Y en este sentido yo creo que la vivienda es un derecho constitucional, es un bien a proteger y es fundamentalmente un medio simple y llanamente de emancipación. Me preocupa para los jóvenes, me preocupa para mucha gente, pero lo cierto y verdad es que este es un objetivo de los que merecen la pena.